Para esta mañana estaba convocado el intendente Miguel Prieto junto a otros procesados en esta causa por presunta lesión de confianza. Esta audiencia de imposición de medidas que debía realizarse ante el juez de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú. Sin embargo, la dirigencia no se pudo realizar. ¿Por qué? Porque la defensa del intendente recusó al magistrado por supuesta falta de imparcialidad y atiendan el argumento. Se vincula, la defensa de Miguel Prieto vincula al juez Humberto Otazú con el clan Zacarías Irún, específicamente Sandra Magleo, su esposo Javier Zacarías Irún, que son adversarios políticos de Miguel Prieto en la capital del Alto Paraná y por ese motivo dudan de la imparcialidad del magistrado y en consecuencia presentaron esta recusación en su contra. Nos preocupa que hay presión en esta causa y es obvio, es muy claro. Acá la idea es sacar al intendente de la municipalidad y después vemos qué pasa con la causa. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir como defensa. Y esos nexos que habla con los Zacarías Irún, ¿cuál sería...? Hay nexos familiares con las familias Zacarías que son lo que están... Del juez, del juez, del juez. Que es lo que... a ver, que es... son los que están moviendo esto, ¿verdad? Porque de otra forma no se explica esta causa tan absurda, ¿verdad? Donde se confunde la palabra emisión con comisión, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y acá es apurar a Tamar Batiente para imponer medidas cautelares que los sacarían de la municipalidad. Lo que nada tiene que ver con la investigación. Hay que aclarar, esto no retrasa los plazos ni impide la investigación de la causa. Eso puede continuar, la fiscalía puede seguir investigando. Lo que pasa es que no tienen nada que investigar. ¿Usted dice que la intención es sacarle a Miguel Prieto de la intendencia porque piden el arresto domiciliario, doctor? No, piden arresto domiciliario y prohibición de comunicarse con funcionarios de la municipalidad. Entonces es una combinación que lo dejaría fuera de la municipalidad. Si después piden un sobrecimiento porque se equivocaron, ya estaría fuera de la municipalidad. Le impiden, de hecho, ejercer el cargo. Por su parte, el intendente Miguel Prieto rechaza esta imputación. Son los hechos que le atribuye el Ministerio Público de supuesta lesión de confianza en la compra y no repartición de la merienda escolar. Se habla de un perjudicio de más de 1.700 millones a la municipalidad de Ciudad del Este. Sin embargo, para el intendente, esta es una clara persecución política por parte de sus adversarios políticos. No solamente una persecución política, estamos dejando un mal precedente en el país, ¿verdad? Estamos dejando un muy mal precedente. Yo puedo hablar con toda propiedad. Difícilmente encontremos otro gobierno en el país que tenga todos los resultados que nosotros tenemos y eso es lo que molesta, ¿verdad? Tienen que alquilar microtraficantes para venir a gritar acá en el Poder Judicial. Entonces, son ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, los que, ese tipo de cosas son los que, los que demuestran que, que estamos trabajando bien y que, bueno, este tipo de reacciones son los que generamos ahora. ¡Gracias!